¡Suscríbete al canal! Un rechazo a crear una ficción psicológica profunda, o como dijo Richard Dyer. Jerko, al interpretar Cove Music de George Breach, quien era un químico, investigador y pintor, terminó muy elogiado. Jerko, a lo que dictaminó que un objeto se estaba convirtiendo en un evento. Todo evento era un objeto del mismo. Un concierto extraordinario que dio Jerko en su love difuminó el límite entre baile, concierto y fiesta. Básicamente, esbozos performáticos. Bing Anton Brody, pieza de Jerko conjunta con Joe Jones, comenzó con el descenso de una elaborada construcción en forma de candelabro de tambores, autoajustables ideada por Joe, desde el balcón de la iglesia hasta el piso principal en casi total oscuridad. Después apareció Jerko con un patín de ruedas en un pie y el otro descalzo, patinando alrededor de la iglesia, tomando varias posiciones de ballet e intentando subir en punta. Otras partes incluyeron una sección de coreografía abstracta grupal y a Jerko vestido en una capa negra, paraguas por docel, en una posición de cunclillas, haciendo unas notas dulces en una flauta. A lo que Jill Johnston describió. Jerko evadió el imperativo de crear un significado directo y convencional. Buscó a tientas la alegoría, el último cuento de hadas que contara su historia.